Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG C63 S y Performance y como dice que el título embrutecido y electrificado por igual bueno, como sabemos, el modelo clase C más potente, rápido y agresivo de todos los tiempos ya se encuentra aquí eso sí, también es el que menos emisiones de CO2 emite gracias a su novedosa mecánica híbrida enchufable y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los elementos más característicos de los modelos AMG de Mercedes Benz de toda la vida es el bloque tipo V8 que se esconde debajo de su capó y que emite ese sonido bronco bastante aclamado y acaba de pasar a la historia y bueno, la electrificación cambió completamente este concepto y sin embargo, lo que se tiene ante todos es el Mercedes AMG C63 más potente y rápido de todos los tiempos y es el primer híbrido enchufable y bueno, concretamente la filial deportiva de Mercedes Benz se extrajo nada más y nada menos que una potencia de 680 caballos y como par tiene 1020 Nm de un conjunto mecánico completamente novedoso rebautizado como Mercedes AMG C63 S Performance debido a este cambio de rumbo el rival natural de los modelos del BMW, el M3, el RC4 de la marca Audi y compañía se ofrece tanto en su carrocería tipo berlina a cuatro puertas como en la State o familiar ambas puestas a punto en la Gledilass, carretera de Escandinavia y en el circuito de Nürburgring, Nordschleif ambas provistas con un kit técnico y aerodinámico de primer nivel aparte de la ya mencionada mecánica híbrida enchufable bueno, la versión tope de gama del clase C incorpora un motor de cuatro cilindros y dos litros que ya presume ser el más potente fabricado en serie hasta el momento se trata del M339, es decir, el mismo motor que utiliza los AMG A45S y el CLA 45S pero con mucho más potencia, de la potencia de 421 caballos pasa a tener 476 CV gracias al empleo de un turbocompresor totalmente eléctrico que entre otras cosas obró aquel milagro de alcanzar la potencia específica de 238 CV por litro por si fuera poco, el tren posterior de este modelo también se encuentra también con un bloque eléctrico de 204 CV que va incluso conectado a una caja de transmisión de tipo automática con dos velocidades que le permita a este coche alcanzar aquella potencia conjunta de 680 CV y también tiene como par máximo 120 Nm y bueno, una segunda unidad eléctrica realiza las veces de motor de arranque y sirve como fuente de alimentación para cada uno de los sistemas electrónicos de un coche que equipa una batería de iones de litio que tiene como capacidad 6,1 kWh así presenta una autonomía en modo 100% eléctrico limitada hasta tener 13 km una cifra bastante discreta pero que es el AMG C63 S Performance que fue ideado para lograr el mayor rendimiento tal y como su nombre lo indica y no para de ser un buen coche utilitario y bueno para ello ya están todas las versiones híbridas del Clase C eso indica el fabricante automotriz de la Stray J y bueno, esta singular mecánica híbrida de 4 cilindros que se adelantó exclusiva en esta misma página web Carandriver España y gracias a los de Carandriver USA marcha completamente mejor asociada a una caja de transmisión AMG Speedshift MC MCT9 que emplea un embriague multidisco y posee nueve marchas integra las funciones de conducción a vela, restarts, salida rápida de parado y punta tacón automático esta transmisión se combina con el sistema 4MATIC de tracción total de la marca automotriz de la estrella y también con unas ruedas posteriores directrices que permiten moverse hasta en 2,5 grados para ganar dinamismo en la carroetera y maniobrabilidad de la ciudad bueno, a nivel de suspensión este modelo posee el chasis AMG Rail Control de serie con amortiguadores controlados electrónicamente y con tres niveles de dureza los cuales son Comfort, Sport y Sport Mass no obstante, este automóvil ofrece hasta ocho modos de conducción que son Electric, Comfort, Battery Hall, Sport, Sport Mass, Race, Mojado e Individual estos programas afectan tanto al uso de los motores térmicos como el eléctrico como a la discreción, la suspensión, la ayuda electrónica o la climatización y bueno por su lado, los frenos de serie poseen discos ventilados y perforados con gran tamaño así como pinzas frontales de seis pistones pero para un uso común en circuito la cual automotriz alemana añade los frenos carbocerámicos como opción y bueno en todo caso, lo más curioso de los frenos de este nuevo C63 AMG es que permiten elegir entre cuatro niveles de frenada regenerativa desde la nula o cero a la más intensa que nivel 3 y bueno, las prestaciones de este modelo hablan por sí solas tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3,4 segundos y tiene como velocidad máxima a 280 km por hora limitada electrónicamente de manera opcional de serie corta a 250 son datos que permiten posicionarse claramente por delante de sus rivales si bien también es un coche que presenta que tiene ahora un nivel de potencia bastante superior y bueno bueno la versión más deportiva de este modelo llegará precisamente al mercado europeo a finales de este año 1022 y no será hasta aquel entonces cuando se conozcan los detalles a nivel de gama de este coche y bueno, en todo caso todos los modelos en esta versión equipan el kit estético AMG con paragolpes o parachoques como quieran decirle parrilla, faldones laterales, difusor trasero y escape específico así como una gama de color especial y unas llantas igualmente reservadas para esta versión que van desde las 19 a las 20 numerosos elementos de equipamiento opcionales como el C normal serán de serie también con esta versión la más potente y rápida pero también la más cara que ha tenido un modelo clase C nunca y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao chao